¿Alguna vez te has preguntado qué sucede detrás de cámaras en Hollywood? Este es un video que no te querrás perder. Número 10. Jack Nicholson. En el glamoroso mundo de Hollywood, en los años 80, Jack Nicholson era conocido por su encanto y carisma. Sin embargo, detrás de escena, tenía fama de ser un mujeriego notorio. No fue hasta 1990 que supuestamente decidió confesar a su novia, a una novia, conocida actriz ganadora del Oscar, Angelica Houston. Según los informes, Jack le reveló a Angelica que esperaba un hijo con Rebecca Broussard, una mujer que era 12 años más joven que Angelica. Esta revelación destrozó su relación y Angelica tomó la difícil decisión de terminar con Jack. A pesar del desamor, Angelica encontró consuelo en los brazos del escultor Robert Graham, con quien se casó en 1992. Su amor perduró hasta el fallecimiento de Robert en 2008. Mientras tanto, Jack continuó su relación con Rebecca por un tiempo más. Pero eventualmente, ella también decidió separarse del renombrado actor en 1993. Pero espera, no te pierdas ni un solo momento de este increíble video, porque aquí viene la mejor parte. ¡Hemos guardado una sorpresa para ti al final! Ingrid Bergman Ah, la edad de oro de Hollywood, llena de escándalos y susurros a puertas cerradas. Ingrid Bergman, la encantadora estrella del clásico atemporal Casablanca, se encontró atrapada en una red de amor prohibido. Mientras aún estaba casada con su primer esposo, Peter Lindstrom, Bergman se enamoró perdidamente de Roberto Rossellini, el director casado de su película de 1950 Stromboli. Entonces, ¿estás listo para descubrir la verdad detrás de la infidelidad de Ingrid Bergman? Su aventura tomó un giro sorprendente cuando Bergman quedó embarazada, causando una tormenta de controversia. Particularmente en los Estados Unidos, los fans le dieron la espalda a la actriz que alguna vez fue amada, bombardeándola con cartas llenas de odio. Pero no se detuvo ahí. Entra Edwin C. Johnson, un senador estadounidense que vio la aventura de Bergman como una amenaza para la institución del país. El matrimonio, inspirado por el escándalo, propuso una ley que requeriría que las películas obtuvieran licencias basadas en la moralidad de sus estrellas y cineastas. Johnson acusó a Bergman de perpetrar, cito, un asalto a la institución del matrimonio, y la calificó de, cito, una poderosa influencia para el mal. El tumultuoso romance entre Ingrid Bergman y Roberto Rossellini duró desde 1950 hasta 1957, resultando en un matrimonio y el nacimiento de tres hijos. La suya es una historia que ha marcado para siempre la historia de la infidelidad de Hollywood. Número 8. Cary Grant. En el brillo y el glamour del viejo Hollywood, los escándalos a menudo se desarrollaban en las sombras. Una de esas historias involucraba al icónico galán Cary Grant y la fascinante sirena italiana Sophia Loren. Sus caminos se cruzaron en el set de la película de 1958 Houseboat, donde la esposa de Grant, la actriz Betsy Drake, había escrito originalmente el guión y fue elegida junto a su esposo. Ahora, te estarás preguntando, ¿cuál es el punto de incluir a Cary Grant en nuestra lista? Pero el destino tenía otros planes en mente. Según cuenta la historia, Grant, un actor experimentado de 54 años, se sintió cautivado por el encanto juvenil de la joven de 23 años, Lorraine. Y así comenzó un romance. Grant, decidido a sacar a su esposa de la ecuación, encargó un nuevo guión. Si esta nueva versión eliminara a Drake del papel y la reemplazara con Lorraine, ¿quién se convertiría en su nueva protagonista dentro y fuera del escenario? Trágicamente, Drake nunca... Ella recibió crédito por su trabajo como la... Escritora original de Houseboat, y su contribución fue eclipsada por el escandaloso asunto. Eventualmente, Lorraine dejó a Grant para embarcarse en un viaje diferente, casándose con el productor de cine, Carlo Ponti. Reflexionando sobre el pasado en 2014, la actriz italiana admitió el romance, enfatizando que no se consumó. See it to... Humphrey Bogart. ¿Puedo ser completamente honesto contigo? El encanto de Humphrey Bogart dentro y fuera de la pantalla era innegable. En 1944. No, 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 no. Lift me up. Cruzarse con la encantadora Lauren Bacall en el set de Tener y no tener. Bogart, de 44 años y casado, se sintió irresistiblemente atraído por la joven Bacall de apenas 19 años. Su conexión desafió las probabilidades, incluida una diferencia de edad significativa de 25 años. Pero el amor no conoce fronteras, especialmente en el mundo de Hollywood. Sin embargo, su incipiente romance no pasó desapercibido bajo la atenta mirada de su director Howard Hanks, quien, según rumores, tenía una infatuación secreta por el propio Bacall. Al enterarse de la relación entre Bogart y Bacall, Hawks, posiblemente impulsado por los celos, intentó sofocar su floreciente amor. Supuestamente se acercó a la joven actriz, susurrándole dudas al oído. Hawks afirmó que Bogart la abandonaría una vez que concluyera el rodaje, llegando incluso a amenazarla. En un movimiento audaz, insinuó que podría relegar a Bacall a los estudios más bajos de Hollywood. Un farol destinado a intimidarla. Pero el amor, al parecer, no se desanima tan fácilmente. Bacall se mantuvo resuelta, sin dejarse desanimar por la intromisión de Hawks. Su vínculo con Bogart continuó floreciendo, trascendiendo los desafíos que se les presentaron. Número 6. Johnny Cash. A principios de la década de 1960, hay hombre de negro enredado en una red de tentación y angustia. Aunque su famosa canción, I Walk the Line, declaraba su compromiso inquebrantable con su esposa, Vivian Cash. Parece que el encanto del amor prohibido resultó ser demasiado fuerte para resistir. Pero antes de que comencemos, ¿puedo ser completamente honesto contigo? La historia de Johnny Cash está llena de sorpresas. Y no vas a creer lo que estoy a punto de revelar. Fue en 1956 cuando Johnny se cruzó con la talentosa cantante de Country June Carter. La chispa entre ellos fue instantánea, encendiendo un fuego que los consumiría a ambos. A pesar de sus votos matrimoniales, Johnny sucumbió al seductor encanto de June, llevándolo por un camino de infidelidad. Las consecuencias de las acciones de Johnny pronto lo alcanzaron. Vivian, su devota esposa, ya no podía soportar el peso de su abuso de sustancias y presuntas aventuras extramatrimoniales. La pareja se volvió insoportable, lo que la llevó a solicitar el divorcio, rompiendo los lazos que una vez los unieron. Pero la conexión de Johnny con June Carter solo se hizo más fuerte con el tiempo. A pesar de una serie de intentos fallidos de propuestas, el destino finalmente le sonrió en febrero de 1968. Johnny, en un momento que quedaría grabado en la historia de la música, se arrodilló y le pidió a June que fuera suya para siempre. Ella aceptó, marcando el comienzo de una historia de amor legendaria que perduraría durante décadas. Desde ese momento, Johnny y June estuvieron lado a lado, su amor resistiendo las pruebas y tribulaciones de la vida. Juntos, soportaron las tormentas, creando música que resonó con las almas de millones y dejando una huella indeleble en el mundo. Su viaje duraría más de tres décadas, con Johnny Cash y June Carter Cash permaneciendo inseparables hasta sus últimos días en 2003. Número 5. Arnold Schwarzenegger. En 2011, la noticia de la infidelidad de Arnold Schwarzenegger conmocionó a Hollywood. El superestrella de acción y exgobernador de California había sido infiel a su esposa de 25 años, Maria Schriever. Se reveló que Arnold había tenido una aventura con Mildred Patricia Baena, una ama de llaves que trabajaba en su hogar. Ahora podrías estar pensando, espera, ¿el mismo Terminator? Lo que hizo este escándalo aún más sorprendente fue el hecho de que Mildred había dado a luz al hijo de Arnold, Joseph Baena, en 1997. Durante más de una década, este secreto se mantuvo oculto para Maria y el público. La noticia salió a la luz después de que terminara el mandato de Arnold como gobernador, y tomó la difícil decisión de revelar la verdad a su esposa. Al enterarse del asunto y de la existencia de Joseph, Maria Schriever presentó rápidamente una demanda de divorcio. La relación de la pareja, que alguna vez fue un pilar del poder de Hollywood, se dañó irreparablemente por la traición. Sin embargo, los informes sugieren que los procedimientos de divorcio se han prolongado debido a desacuerdos sobre asuntos financieros. Cita, Después de dejar el cargo de gobernador, le conté a mi esposa sobre este evento, que ocurrió hace más de una década. Arnold Schwarzenegger reveló al LA Times en 2011, «Entiendo y merezco los sentimientos de enojo y decepción entre mis amigos y familiares. No hay excusas y asumo toda la responsabilidad por el daño que he causado. Me he disculpado con Maria, mis hijos y mi familia. Lo siento mucho». Tras el escándalo, Arnold ha intentado reconstruir su relación con Joseph. Padre e hijo han desarrollado un vínculo, compartiendo una pasión por el culturismo, y Joseph incluso hizo una aparición reciente en el popular programa de televisión Bailando con las estrellas. Sé cómo te sientes. Descubrir que alguien a quien admiras ha traicionado a sus seres queridos es desgarrador. No eres el único que se siente así. Todos hemos experimentado la decepción cuando nuestros modelos a seguir nos decepcionan. 4. Eddie Fisher. En el mundo glamuroso del Hollywood de los años 50, se desarrolló un escandaloso triángulo amoroso, captando la atención del público y alterando para siempre las vidas de tres estrellas prominentes. En el centro del tumultuoso asunto estaban el cantante Eddie Fisher, su esposa la actriz Debbie Reynolds y su amiga cercana la deslumbrante Elizabeth Taylor. Todo comenzó de manera bastante inocente, con Eddie y Debbie disfrutando de un matrimonio aparentemente feliz. Pero los vientos de cambio estaban a punto de soplar en sus vidas. La tragedia ocurrió cuando el esposo de Elizabeth, Mike Todd, falleció trágicamente, dejándola devastada. En su momento de necesidad, Eddie, conocido por su naturaleza reconfortante, intervino para consolar a su amigo afligido. Pocos sospechaban que estos actos de consuelo encenderían una chispa apasionada entre Eddie Fisher y Elizabeth Taylor. A medida que pasan tiempo juntos, su conexión se volvió más fuerte desdibujando... Líneas de amistad. Los susurros comenzaron a circular y pronto... La verdad sería revelada. La verdad finalmente salió a la luz durante una fatídica cena. Sintiendo que algo andaba mal, Debbie Reynolds se decidió a descubrir el secreto que todos parecían guardar. En una entrevista con Eddie en 1988, recordó el momento. Todo el mundo susurraba. Ella sabe y quería saber de qué estaban susurrando. Así que puse dos y dos juntos porque podía escuchar ciertas palabras. Eddie y Elizabeth nacimiento. Tal fin de cita. ¿Puedes imaginar el shock y el dolor que ella debió haber experimentado en ese momento? Los peores temores de Debbie se confirmaron cuando llamó a Elizabeth para hacerle compañía, mientras Eddie estaba de gira. Sin embargo, en lugar de la voz de Elizabeth en la línea, fue el propio Eddie quien respondió. Una clara indicación de su aventura ilícita, Debbie revelaría más tarde el desgarrador momento diciendo, entre comillas. Podía escuchar su voz preguntándole quién estaba llamando. Obviamente, estaban juntos en la cama. Y la revelación destrozó a Debbie Reynolds, pero ella encontró la fuerza para perdonar a Elizabeth, culpando directamente a Eddie por el fin de su matrimonio. En 1959, Eddie Fisher se divorció de Debbie Reynolds y rápidamente se casó con Elizabeth Taylor, ausando un frenesí mediático y consolidando su lugar en la escandalosa historia de Hollywood. 3. ELIZABETH TAYLOR Nuestra próxima historia escandalosa nos lleva de regreso a la década de 1960, donde la apasionada historia de amor entre Elizabeth Taylor y Richard Burden se desarrolló en medio de el brillo y el glamour de Hollywood. Este romance tórrido sacudió la industria, dejando un rastro de corazones rotos y escándalo a su paso. Entonces, ¿cuál es el punto? Vamos a descubrir los secretos tentadores que rodean a Elizabeth Taylor. Todo comenzó en el set de la épica película Cleopatra en 1963. Elizabeth Taylor, ya casada por cuarta vez con el cantante y actor Eddie Fisher, Fisher se sintió irresistiblemente atraída por la presencia magnética de Richard Burton, quien estaba casado con su primera esposa, Sybil Williams. En ese momento, las llamas del deseo se encendieron, alimentando un romance que resonaría mucho más allá de los confines de la pantalla de plata. Su relación ilícita causó olas de descontento en el set de filmación, con compañeros de trabajo presenciando su intensa discusión, observando a la pareja retirarse a sus remolques cuando deberían haber estado filmando. Los paparazzi hambrientos de escándalo se infiltraron en el set disfrazándose de extras, capturando cada momento robado del amor prohibido de Taylor y Burton. Incluso el periódico del Vaticano expresó su desaprobación, denunciando su aventura como una vagancia erótica. Y por si fuera poco, un congresista de Georgia fue tan lejos como para instar a los Estados Unidos a negarle la entrada al actor, debido a su percepción, comillas, no deseabilidad. Pero esto no fue solo un romance pasajero. La conexión entre Elizabeth Taylor y Richard Burton era tan poderosa que desafiaron las normas sociales y se casaron en 1964. A pesar de que ambos todavía están casados con sus respectivos cónyuges, su amor, sin embargo, fue tan tumultuoso como apasionado. Su relación se caracterizó por enfrentamientos apasionados, regalos extravagantes y estilos de vida lujosos. La unión de Taylor Burton duró una década con dos matrimonios y dos divorcios entre 1964 y 1976. Su historia de amor cautivó al mundo, acaparando titulares y manteniendo a los tabloides llenos de rumores con cada giro y vuelta. Eran el epítome de un romance tempestuoso de Hollywood, constantemente haciendo titulares con sus estilos de vida extravagantes y sus declaraciones de amor extravagantes. Como un escándalo dentro de un escándalo, no podemos olvidar los orígenes de la relación de Elizabeth Taylor con Eddie Fisher. Fisher había estado casado con la talentosa actriz Debbie Reynolds cuando comenzó una aventura con Taylor, quien estaba de luto por la pérdida de su tercer marido, Mike Tudd, en un trágico accidente aéreo. La enredada red de amistades y traiciones resultó en un vínculo roto entre Reynolds y Taylor, alterando para siempre su relación. Número 2. John F. Kennedy. ¿Estás listo para adentrarte en uno de los capítulos más intrigantes de la historia de Estados Unidos? En el glamoroso mundo de la política americana y el estrellato de Hollywood. Un escandaloso romance se gestó entre el presidente John F. Kennedy y la icónica Marilyn Monroe, cautivando la imaginación del público y dejando una marca en la historia para siempre. Aunque nunca se confirmó oficialmente, los rumores de su romance han persistido a lo largo de los años, alimentando la especulación y el interés. Según el biógrafo Donald Spato, hay fuertes evidencias que sugieren que JFK y Marilyn tuvieron un encuentro durante una fiesta en el Palm Springs Hall de Ben Crosby en marzo de 1962. Sin embargo, la noción de un romance en curso sigue siendo muy discutida. Sin embargo, el momento infinito que añadió leña al fuego fue la seductora interpretación de feliz cumpleaños al presidente por parte de Maryland, lo que hizo que la gente hablara y las imaginaciones volaran. Aunque el supuesto romance con Marilyn ensombreció el matrimonio de JFK con Jackie Kennedy Onassis, ella decidió apoyar a su esposo hasta su trágico asesinato en 1963. A la fuerza y resiliencia mostradas por Jackie durante esos tiempos difíciles, se convirtieron en un símbolo de gracia bajo presión y solidificaron su lugar en la historia. Marilyn Monroe, la rubia explosiva original, había usado su sexualidad a su favor durante toda su carrera, ganando fama y fortuna. Sin embargo, fueron sus enredos románticos los que a menudo llegaban a los titulares. Ella había estado casada con el jugador de béisbol Joe DiMaggio y el dramaturgo Arthur Miller, pero sus relaciones con figuras conocidas no se detuvieron ahí. Los supuestos asuntos con el presidente John F. Kennedy y su hermano, el fiscal general Robert F. Kennedy, añadió más controversia e intriga a la ya tumultuosa vida de Monroe. Los rumores sobre la aventura ganaron fuerza cuando Marilyn cantó su sensual homenaje de cumpleaños a JFK durante la celebración de su 45 cumpleaños. En ese momento, Monroe estaba lidiando con luchas personales, enfrentando matrimonios fallidos, abuso de sustancias y una carrera cinematográfica en declive. También hubo especulaciones sobre su presunta relación con Robert Kennedy, lo que sugiere una red compleja de conexiones y secretos. Tristemente, la verdad sobre las relaciones de Marilyn con los hermanos Kennedy puede que nunca se sepa completamente. Trágicamente, la vida de Monroe fue truncada a los 36 años cuando fue encontrada muerta por una sobredosis de barbitúricos en Los Ángeles en 1962. El misterio y atractivo que rodea sus relaciones con los Kennedy continúa cautivando la imaginación del público, dejando un legado duradero de escándalo, pasión y preguntas sin respuesta. Número 1. Frank Sinatra. En el mundo glamoroso de Hollywood de los años 1940, la voz suave y carismática de Frank Sinatra, serenaba a audiencias en todo el mundo. Pero detrás de las escenas, el legendario cantante se encontró envuelto en una red de amor e infidelidad. Frank Sinatra estaba casado con su novia de la infancia, Nancy Barbato, cuando se cruzó con la cautivadora actriz Abba Gardner en 1943. Su primer encuentro en un club dejó a Frank asombrado por la belleza de Abba, y no pudo evitar expresar su admiración. Según la biografía, Abba, una vida en el cine. Frank dijo, Cito. Jesús, te pusiste más bonita desde la última vez que te vi. Esta no era la joven de Carolina en el estudio. Esto fue la mujer, que era gloriosa. Fin de la cita. A pesar de seguir casado con Nancy, la conexión de Frank con Abba se hizo más fuerte y su aventura floreció. El irresistible encanto de Abba Gardner se demostró el riesgo para Francis. En 1981 se divorció de Nancy y se casó con Abba. Su unión parecía un sueño hecho realidad, uniendo a dos estrellas de Hollywood en un romance de ensueño. Sin embargo, la naturaleza turbulenta de la vida personal de Frank Sinatra lo llevó a tomar una decisión. Snow Life continuó casando. Incluso en su matrimonio con Abba Gardner, no pudo ser fiel. Las tentaciones de su estilo de vida de celebridad lo llevaron por un camino de infidelidad, lo que tensionó su relación. Eventualmente, su historia de amor llegó a su fin, y se divorciaron en 1957. El príncipe Carlos y la princesa Diana. En 1986, el matrimonio del príncipe Charles y la princesa Diana fue golpeado por el devastador golpe de la infidelidad. Muchos creen que Carlos y Camila Parker Bowles es su exnovia. Tenían una relación romántica incluso antes de que Charles y Diana se casaran. Hubo rumores de regalos secretos intercambiados entre ellos, incluido un brazalete de oro. Goltear con las iniciales G y F, representando sus apodos Gladys y Fred. El fallecido biógrafo real Andrew Morton reveló estos detalles, mientras que otros informes sugieren 1986 fue el año en que Diana se convenció de la presencia de otra mujer en la vida de Charles. El asunto finalmente salió a la luz en 1992, cuando conversaciones grabadas filtradas entre Charles y Camila confirmaron su implicación. Es una trágica historia de un matrimonio real plagado de infidelidades. A lo largo de su unión, Charles mantuvo una relación con su exnovia, Camila Parker Bowles, quien más tarde se convertiría en su esposa. Mientras tanto, Diana también tuvo sus propios romances, especialmente con James Hewitt. La situación alcanzó su punto de quiebre en 1993, cuando la prensa obtuvo una grabación de una llamada telefónica coqueta entre Charles y Camila. La transcripción, que contiene contenido sexualmente explícito, se publicó poco después de que Charles y Diana se separaran oficialmente. El asunto entre el príncipe Charles y Camila sacudió a la monarquía y fue noticia en todo el mundo. Darlos, quien se había casado con Diana en 1981, había estado viendo en secreto a Camila, su exnovia, con quien había salido antes del matrimonio. En ese momento, Camila también estaba casada. En el año 1992, se informó que Diana había confrontado a Camila en una fiesta en 1989, expresándole su conocimiento del romance. La princesa compartió la supuesta respuesta de Camila, la cual fue, cita, tienes todo lo que siempre has querido. Todos los hombres del mundo se enamoran de ti. Tienes dos hijos hermosos. ¿Qué más podrías querer? A lo que Diana dijo que respondió, comillas, quiero a mi marido, fin de comillas. No fue hasta 1994 que el príncipe Carlos hizo una revelación impactante durante un documental de televisión, confirmando oficialmente los rumores. Él admitió que se había mantenido fiel a Diana hasta que su relación se rompió irreversiblemente, R. Sange, a pesar de que ambos hicieron esfuerzos por salvarla. Por otro lado, la princesa Diana también tuvo su propia aventura extramatrimonial con James Hewitt, un jugador de polo y oficial de caballería británico. Su conexión comenzó en 1986, cuando Hewitt se ofreció a ayudar a Diana a superar su miedo a los caballos a través de clases de equitación. Su vínculo se fortaleció y eventualmente se convirtió en una aventura amorosa en toda regla. En una entrevista sincera de 1995, Diana reconoció la profundidad de sus sentimientos por Hewitt, confesando, sí, lo adoraba, sí, estaba enamorada de él, pero me decepcionó mucho. El mundo escuchaba con el aliento contenido mientras la princesa revelaba una parte de su historia que había permanecido oculta por mucho tiempo. James Hewitt habló sobre su relación de cinco años con la escritora Anna Pasternak, quien documentó su historia en el libro Princesa Enamorada. Las especulaciones sobre que Hewitt es el verdadero padre del príncipe Harry han circulado durante años debido a su parecido físico. Sin embargo, él negaría vehementemente estas afirmaciones, diciendo que no había ninguna posibilidad de ser el padre de Harry. Después de todo, Harry nació en 1984, y su aventura comenzó un par de años después. Aclararía, cuando conocía a Diana, él ya era un niño pequeño. El romance entre Diana y Hewitt llegó a su fin cuando él fue enviado a servir en la Guerra del Golfo. Su relación fue expuesta por los medios, lo que llevó a su terminación oficial. Y eso concluye nuestro viaje a través de los 10 peores tramposos en la historia de Hollywood. ¿Cuál historia te sorprendió más? No olvides dejar un comentario y suscribirte para más historias intrigantes del pasado de Hollywood.